Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy vamos a realizar la compra en CVS a ver qué tal nos va. Vamos a realizar la primera compra. Les compartía en las ofertas de la semana esta compra de los productos de la marca Garnier. Estas toallitas nos salen por centavitos, pero si ustedes quieren llevar, como me preguntaban, si podíamos realizar la compra o combinar la compra con el agua micelar o con otro producto, por ejemplo, como los que están en la parte de arriba, también se puede realizar la compra porque está en la misma oferta. Y lo mejor es que tenemos cupones de 2 dólares, cupón digital manufacturero y también cupón impreso. Yo tengo estos cupones de 2 dólares de tienda, tengo dos cupones de 2 dólares y se aplican en esas toallitas que contienen agua micelar. Tenemos un cupón de 2 dólares de descuento en un producto, cupón digital manufacturero y además en la página coupons.com hay un cupón también de 2 dólares para tener 4 dólares en descuento. Yo nada más voy a utilizar un cupón digital porque tengo dos cupones de tienda de 2 dólares, así que esta compra me quedaría por 5.23 o 23 centavos, ya que voy a recibir un easy bid de 5 dólares. La siguiente compra es en los productos de la marca Colgate, se las compartía también en las compras de la semana que pueden realizar en esta tienda, estas están a 2 dólares con 99 centavos. No se olviden de ver la fecha de vencimiento y si tienen cupón de tienda de 3 dólares de descuento, como por ejemplo este cupón que les voy a mostrar por acá de 3 dólares de descuento para el producto para blanquear los dientes, vamos a llevar las dos pastas por 5.98 pero vamos a utilizar ese cupón de 3 de tienda, pagaríamos 2.98 y recibimos un easy bid de 4 dólares. O si ustedes quieren escoger también otro tipo de pastas, hay otro tipo que también califica ese cupón de 3 dólares de tienda. El cupón de 50 centavos no estoy segura, los cupones manufactureros físicos no estoy segura si pasan en esa compra, perdón en esos productos, pero con el de 3 dólares queda perfecta la compra. Si ustedes quieren por ejemplo agregar 4 productos pagarían, perdón y utilizar el cupón de 3 dólares pagarían un total de 8 dólares con 96 centavos, pero reciben 8 dólares quedando la compra por 96 centavos las 4 pastas y en esta compra nada más voy a llevar 2, las voy a cambiar pero como les digo ustedes pueden escoger la que ustedes desean, el cupón pasa perfectamente cuando dice para blanquear dientes. La siguiente compra es en los Crest, tenemos cupón de 3 dólares en 2, también les comentaba de ese cupón y un cupón de 2 dólares en una pasta por si ustedes quieren realizar la compra de las pastas Crest. Estas están a 3.99, compras 3 y recibes un ECB de 5 dólares y después de utilizar los cupones que les mencioné pagaríamos 6.97 pero recibimos un ECB de 5 dólares quedando las 3 pastas por 1 dólar con 97 centavos y ustedes también pueden escoger qué tipo de pastas quieren llevar, eso sí tiene que estar en la promoción de 3 dólares con 99 centavos, compras 3 y recibes el ECB de 5 dólares, pero si ustedes no quieren llevar las pastas de dientes y utilizar el cupón de 3 dólares en 2 productos pueden llevar los enjuagues bucales o también los cepillos de dientes porque tenemos una promoción, otra promoción aparte de la que nos regresan 5 dólares, compras 2 productos ya sea cepillos de dientes o enjuagues bucales, así que llevaríamos 2 cepillos a 3.99 cada uno, por los 2 me da 7.98, usamos el cupón de 3, pagamos 4.98 pero recibimos un ECB de 3 dólares, quedando la compra pues a 1 dólar con 98 los 2 cepillos o ustedes pueden combinar su compra llevando un enjuague bucal y un cepillo de diente porque están en la misma promoción y el cupón pasa pues perfectamente ya que califican los productos, esta sería mi compra en esta tienda, vamos a realizar una, bueno dos transacciones, esa sería la primera, ustedes pueden ver que he agregado los productos, los productos colgate que es una promoción, las crest que tenemos dos promociones, las que nos regresan 5 dólares por comprar 3 pastas y la segunda que nos regresan 3 dólares por comprar dos productos ya sean enjuague bucal o cepillo de dientes y los productos de la marca Garnier, yo tengo un cupón de 4 dólares en 14 así que voy a combinar esta compra por eso ven más productos de la marca crest, en productos de la marca crest llevo un total de 19.95, voy a utilizar los cupones que les mencioné, además el cupón de tienda de 4 en 14, 4 dólares de descuento en 14, baja mi total a 10.95 y recibo un ECB de 8 dólares quedando la compra por 2.95 los 6, perdón los 5 productos, no 6 productos, los 5 productos y como ustedes pueden ver en el carrito tengo la promoción de las pastas, me van a regresar ciertos ECBs por esa compra, me van a regresar los 5 dólares perdón por las 3 pastas y 3 dólares por el enjuague bucal y la compra del cepillo de dientes más la compra de los Garnier que sería otra promoción regresándome 5 dólares en esa compra, así que vamos a realizar la transacción para ver cómo me sale esta compra y utilizando el cupones pues manufactureros digitales de la tienda, así que mi total antes de pagar antes de cupones es de 37 dólares con 16 centavos, así que espero que todo salga bien, como les digo nada más vamos a utilizar cupones manufactureros digitales, todos los envié a mi tarjeta como hemos realizado compras y ustedes han visto algunos vídeos también de muchas compras que hemos realizado utilizando nada más cupones digitales, así que mi total 37.16 voy a utilizar todos los cupones que mencioné y además tengo un total de 14, bueno 4, 6, bueno uno de 10, me falta uno de 10 que se me hizo, voy a utilizar 14, 15, 16 dólares en ECBs, aquí está, 16 dólares en ECBs más 3 del Beauty, es como la recompensa que tenemos, entonces voy a utilizar 19, 16 en ECBs por compras y los tres que son ganancia por completar, cada vez que completamos 30 pues recibimos nuestros 3 dólares, así que vamos a pagar, vamos a ver cómo nos va con esta compra y luego les voy a mostrar mi recibo para ver qué tal nos fue. Y ya realizamos la primera transacción, se imprimieron todos los ECBs, luego les muestro, quiero imprimir mis cupones pero la máquina no está disponible porque pensaba realizar la compra de los Almay, no sé si el cupón de la cajita roja para Almay pase, pero si pasa o por lo menos esa era mi idea, compraré el producto Almay y el producto de la marca Poise porque tengo varios cupones de la cajita roja, no sé si el cupón de la cajita roja es más 2 dólares. y mi compra hubiera salido por $1.78 después de cupones que les estoy mencionando pero no se puede realizar esta compra así que vamos a realizar otra estos productos están a $3.19 y si tienen cupón de tienda de $2.00 de descuento para un producto de la marca Palmers este producto les va a quedar por $1.19 porque en esta tienda está $3.19 no sé si está más barata en otras tiendas me pareció verlo un poquito más barato en otras tiendas pero de igual forma sale a buen precio y la otra compra que les quiero compartir no la pienso realizar pero creo que se me hace un buen precio realizando esta compra esos productos de la marca Tampax son nuevos y la aplicación de iBora está regresando $3.00 por cada caja así que si ustedes compran dos les van a regresar $6.00 y la oferta en la tienda es compras un producto el segundo queda a mitad de precio y estos productos también están en la promoción compras $4.00 y recibes un ECB de $10.00 pero si ustedes quieren llevar nada más los dos productos uno lo llevarían a precio regular $7.99 el segundo a mitad de precio por los dos me da un total de $11.98 y vamos a utilizar un cupón digital manufacturero de $2.00 para productos de la marca Tampax y además si tienen cupón de tienda esta compra les va a salir a buen precio por ejemplo yo tengo un cupón de $2.00 de descuento para Tampax quedando esta compra por $7.98 después de estos dos cupones pero si tienen el cupón del P&G de $2.00 creo que todavía está vigente ese cupón pagaría un poquito menos por esta compra pero si no lo tienen nada más van a utilizar el cupón de 2 digital y si tienen cupón de tienda lógicamente va a bajar su total de estos dos productos quedando la compra en este caso por ejemplo que tengo los dos cupones a $7.98 pero la aplicación de iBora nos regresa $6.00 por esta compra quedando a $1.98 los dos productos y en la segunda transacción pienso llevar los POIS entonces me sobran como $2.00 más o menos por eso voy a agregar un producto de $1.00 no sé si llevar las esponjitas que sean a $1.00 las 10 o llevar otro producto de $1.00 pero bueno voy a utilizar $10.00 en cupones los cupones que les estaba mencionando para los POIS que son $8.00 más el de Palmer de $2.00 un total de $10.00 en cupones y pagaría $0.98 por la compra así que vamos a ver cómo nos va ya salimos de la tienda y si ustedes tienen esos cupones para productos de la marca POIS esta compra les va a salir a buen precio miren están a $6.79 y tenía un total de $8.00 en cupones el de $2.00 es manufacturero digital y los demás son de tienda así que me sobraban como $1.00 y centavos además el de $3.19 el producto de la marca Palmers y cupón de tienda de $2.00 pagué $0.98 ya que tenía $10.00 en cupones por los tres productos $0.98.00 y en el primer recibo que ya no se los puede mostrar en la tienda ustedes pueden ver los productos que compramos que salieron por centavos también y todos los cupones que utilizamos fueron cupones digitales manufactureros se aplicó el de $3.00 en $2.00 para Crest el de $2.00 para un producto también de la misma marca el de Garnier nada más utilicé el digital el de $4.00 en $14.00 que fueron de tienda el de $3.00 también de tienda el de $2.00 que les mencionaba también cupón de tienda utilicé bueno pagamos $0.14.00 por esta compra utilicé $16.00 en ECBs y además $3.00 del Beauty pero recibimos un total de $4.00 por las pastas de la marca Colgate esta compra la pueden realizar dos veces si ustedes desean como les comentaba en la tienda $5.00 por los productos de la marca Crest las pastas $3.00 por la compra también del cepillo de diente y también el de $5.00 por los Garnier y además $3.00 que recibí del Beauty por compras anteriores recibimos un total de $17.00 en ECBs por esta compra más $3.00 del Beauty quedándome con un total de $20.00 nada más utilicé $19.00 en ECBs y me quedo con $20.00 en ECBs pagamos centavitos por esta compra más taxes y lo mejor que esos ECBs son para rolarlos en otras compras y si ustedes piensan realizar la compra de los POIS en la aplicación de Fetch Reward están regresando puntos por esa compra a mí me regresaron $4.050 en puntos quiere decir $4.50 por solo comprar el producto de la marca POIS así que esta compra el día de hoy nos quedó gratis y todavía con una ganancia así que hasta acá llegó con la oferta en la tienda de CVs también les he dejado un vídeo de otras compras que pueden realizar en la farmacia de CVs y como siempre les digo también muchísimas gracias para todas las personas que se suscriben a este canal para todas las personas que dejan su comentario, su manita arriba la verdad que muchísimas gracias y si no se han suscrito los invito a que se suscriban y nos escuchamos en un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!